Bueno, esta situación es tan real como lo que vivimos en mi colectivo día a día, los monitores de colectividades. La precariedad está a la orden del día, tanto en los contratos como en los salarios. Vivimos unas condiciones, la verdad, bastante indignas muchas veces. La preparación que se nos exige es monumental. En dos horas de trabajo, en el mejor de los casos, que el sector al 99% está feminizado y el 95% son contratos de dos horas en el mejor de los casos, en esas dos horas el trabajo es muy exigente, la preparación es absolutamente bestial. Trabajamos con grupos de riesgo, que eso no se nos tiene que olvidar, tanto niños como mayores, como... Bueno, en general cuidados, que es a lo que se le otorgan mayormente los sectores feminizados. Y pues queremos hacer ver lo mal que estamos laboralmente. Gracias a los sindicatos, las cosas que tenemos, las tenemos y las luchamos y las perseguimos. Pero si no estamos pendientes, siempre las empresas y las administraciones públicas, que en la mayor parte de los casos son los que tienen o conceden estos contratos a empresas privadas, son las que miran a otro lado, no haciendo respetar que es su obligación nuestros derechos y nuestras cuestiones laborales. Nuestro trabajo es un sector muy precarizado, donde en el mejor de los casos la jornada laboral es de dos horas, con un sueldo anual aproximadamente de 3.000 euros, con lo cual se tiene mucho miedo a exponer las situaciones laborales en las que estamos expuestas, donde tenemos un trabajo que nuestra preparación tiene que ser desde pedagogía, psicología, tiempo libre, protocolo de mesa, etc., etc., donde muchas veces nos encontramos con la dificultad de que estas empresas pertenecen a organizaciones públicas o amigos de administraciones públicas, los cuales dan la espalda al problema que existe, donde estamos presionadas constantemente en un contrato de dos horas, como he dicho anteriormente, en el mejor de los casos, porque estamos apoyadas por el sindicato y que si no lo están en los sectores que no lo están, pueden llegar a tener una hora 45 minutos, una hora 30 minutos, y con la posibilidad de cuando llega a final de curso, ese contrato no sea subrogado por otra empresa. Con lo cual, imagínense la precariedad que existe en este sector, donde el Madrid, que esté contabilizado en los colegios públicos, somos un sector de 30.000 personas aproximadamente, en el 99% mujeres. Pues de ahí la casuística de que la precariedad laboral en el 90%, en estos casos, es sobre mujeres.